después quedo cocinando ya en la casa a la novia, al novio no, no es nada no, 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 no los grandes los grandes los grandes que barro Jaime, Santiago, ahí están los micrófonos gracias por haber venido muchísimas gracias por la invitación excelentes, excelentes músicos esta noche lo vamos a ver esta noche recordamos donde esta noche la parrilla un lugar distinto a partir de las 22 horas la dirección Río Colorado 2420 en Zabaleta Plotier y si quieren reserva los teléfonos 099-155-7469-94 bueno, saben verse y mañana donde? mañana vamos a estar en en Arpillera ya se la deje en la carreta a partir de la media noche bien y habla como caucho y todo es el sueño jajajaja